hola bienvenidos hoy vamos a hablar sobre cómo escoger el mejor cristal del pdb esto es si yo quiero hacer algún estudio bioinformático con alguna enzima con algún receptor con alguna proteína en general entonces la principal fuente de estos modelos es el pdb el protein data bank dentro de esta base de datos hay una gran cantidad de cristales sobre todo de humano que es la principal fuente de consulta entonces como nosotros podremos seleccionar el mejor cristal del pdb vamos a ver algunas cosas primero hay cristales disponibles de la proteína que yo quiero en el pdb si es así pues vamos a ver cuántos cristales hay si hay uno no hay ninguno pues ya olvídate y vamos a otro vídeo donde se haga el modelado después cuál es la resolución que se reporta lo vamos a ver en las características del cristal pero antes de eso ustedes deben llegar dos cosas que no van a encontrar en el pdb sino que tienen que ustedes investigar primero si quieren ustedes el dominio de unión a ligando o el dominio de unión a dna ese dominio debe estar completo pero ustedes deben investigar de acuerdo al docking que quieren hacer dónde se va a unir su ligando si eso ya es independiente de cada una de las proteínas y cada una va a variar eso ya es un trabajo de investigación bibliográfica luego si quieren una mutante o una silvestre entonces habrá que poner atención si el cristal que reportaron tiene mutaciones o bien si ustedes quieren una mutación pues tal vez entonces hay que tomar un cristal y después ponerle la mutación no se puede hacer directamente para seguir otra cosa que no vamos a encontrar en el pdb es el tamaño del pocket el pocket es el sitio de unión si ustedes quieren que este sitio de unión esté abierto o cerrado va a variar dependiendo insisto de su estudio si quieren que esté muy abierto muy cerrado o si quieren un dominio de interacción diferente y vamos a ver otros factores que van a ser ya los que nos completan dentro del pdb bien entonces lo primero que hay que hacer es irnos a google y buscar el protein databank vamos al pdb ya están aquí en el pdb vamos a buscar nuestra proteína de interés en este caso vamos a buscar un citocromo vamos a buscar al zip2b6 porque lo que quiero es que haya varios cristales de esa proteína para poder hacer comparaciones nos vamos a quedar solo con las que sean de homo sapiens y vamos a ver aquí tenemos ya los cristales y lo primero que reportan es la resolución la resolución del cristal es uno de los principales parámetros a tener en cuenta porque a mayor resolución es mejor la calidad del cristal la resolución debe ser menor a 3 amstrongs pero entre menor sea por ejemplo este de 1.76 es mejor este cristal que este de 2.27 entre menor sea la resolución mejor va a ser el cristal entonces aquí vemos uno de 2.61 uno de 2.24 uno de 2 uno de 2.1 uno de 2.8 ven como podemos ir haciendo comparaciones sobre la calidad de estos diferentes modelos claro que hay que tener en cuenta a que está pegado si está en está completo no está completo les digo ya todo eso es parte del trabajo de investigación bibliográfica luego como sabemos la calidad del cristal que están reportando nos metemos aquí al link y lo primero que encontramos es este recuadro con esta información nosotros podemos determinar perfectamente la calidad de este modelo para utilizarlo para nuestro docking para nuestra dinámica para nuestro cusar para cualquier estudio que queramos hacer primero la técnica por difracción de rayos x podemos tener resonancia magnética nuclear que sería un poco mejor pero no pasa nada si es resonancia este es un parámetro que no nos importa mucho segundo la resolución este sí que nos importa es de 2.1 amstrong esta resolución nos está hablando de la calidad del cristal sin embargo nos da otros dos valores más bueno 3 este valor de r libre r de trabajo y r observada entonces este valor de r nos va a hablar de la calidad del modelo tendiendo que una r igual a 0.63 sería el máximo valor que podríamos tener y hablaría de que es totalmente aleatoria la distribución o sea que no no resolvió nada en el cristal no encontraríamos nada y una r igual a 0 sería una r perfecta todo está claro pero nunca vamos a encontrar una r igual a 0 porque la proteína sigue vibrando tiene una ligera vibración y un grado de desorden que nos da un valor que casi siempre vamos a encontrar alrededor de punto 2 en este caso tenemos punto 258 punto 211 punto 213 esos valores nos hablan de un estándar si está entre punto 2 es un buen cristal lo podemos tomar en cuenta si es ya mayor a punto 3 ya es un cristal que no necesariamente es muy bueno entonces los valores que vamos a encontrar en el pdb van a estar entre punto 2 y punto 3 si su pdb está en punto 3 ya podemos dudar de ese de ese valor si es punto 2 de este caso punto 25 punto 21 pues entonces podemos tomarlo como bueno y podemos compararlo nosotros con él con otros con otros cristales por ejemplo aquí tenemos una resolución de 2.20 y una r de punto 22 punto 17 mire punto 17 la que más importa es estar libre porque esta es calculada verán cuando estás haciendo el cálculo quitas un 10% de los datos del dato que tú estás observando de ese dato tú quitas 10% de los datos con el 90% restante construyes un modelo y haces la predicción del 10% restante luego entonces ves qué tanto se acopla lo observado a lo calculado y con eso tú calculas el valor de r libre que es este punto 22 es un modelo una predicción que se hace cuando se está haciendo el cristal lo que ustedes tienen que tener en cuenta es si es de punto 2 a punto 25 es un buen cristal si es menor a punto 2 es un muy buen cristal y si es ya de punto 25 pues es un poco dudoso mayor a punto 3 ya buscaríamos mejor otro cristal o haríamos alguna técnica para mejorar lo que vamos a ver algunas ahorita vamos a buscar el que tenga la mejor resolución pero tenemos aquí 1.93 creo que este 1.76 tiene la menor resolución pero vamos a ver cómo está su valor de r vemos que su resolución es muy pequeña y su valor de r es de punto 20 ven es muy bajita es un muy buen cristal y encima la observada y la de trabajo es de punto 17 es bastante buen cristal bien eso es a primer ojo lo que podemos checar de un buen cristal o no si nosotros lo queremos tomar para hacer nuestro análisis de docking para nuestra dinámica vemos tres factores importantes 1 la resolución 2 el valor de r y 3 este cuadrito de aquí si ustedes quieren hacer un estudio donde se vaya a publicar en una revista indexada o de alto factor de impacto siempre les van a pedir algunos datos que validen su modelo en este caso este cuadrito nos va a ayudar a la validación del modelo es el cristal que nosotros tomamos y nos habla de que de qué tanta calidad es nuestro modelo vamos a ver tenemos aquí uno de 1.76 y tenemos este si nosotros le damos clic nos va a abrir el recuadro con todo el informe de la validación de este pdb nos da aquí todos los datos de dónde se reportó quién hizo la validación cómo se hizo la validación y nos da este este recuadro tenemos una escala de color que va de rojo a azul el rojo es malo aquí tenemos works y el azul es bueno queremos perder entonces sería más malo este sería mejor conforme estos parámetros estén más hacia lo azul ustedes rápidamente pueden identificar que es un buen cristal si está más hacia el lado rojo ustedes pueden identificar que es un cristal no tan bueno aquí tienen un ejemplo de lo que sería un cristal no muy bueno tenemos una r libre se dan cuenta mayor a punto 3 es de punto 324 y tenemos los datos que están hacia la parte roja entonces eso sería un cristal no muy bueno y aquí les tengo un ejemplo de lo que sería un cristal bueno como se vería aquí veríamos como la mayoría de los de las barritas están hacia la derecha donde está en better o sea es mejor cristal y ustedes podrían seleccionar este ya sin meterse en tanto rollo si ahora si ustedes requieren justificar eso entonces quédense a la siguiente parte porque vamos a hablar sobre cada uno de estos parámetros si realmente sólo quieren hacer un ejercicio para ver qué sale pues con que ustedes vean esto de color azul ya está suficiente con ese agarro ese dato y empiezo a procesar ese cristal ok el primer parámetro es esta r libre y ya les comentaba eso se calcula cuando se está sacando el cristal y nos habla del modelo de resolución atomística y nos habla directamente de la calidad del cristal si un valor entre punto 2 y punto 25 pues bueno menor a punto 2 aún mejor aunque son raros punto 25 punto 3 más o menos mayor a punto 3 ya no tan bueno el siguiente es el clase score este clase score es el número de pares de átomos que están inusualmente cerca es decir en el cristal hay átomos que están muy cerca uno del otro y no debería ser así eso está incorrecto o bien no se resolvió bien el cristal porque fuerzas físicas como las electrostáticas y las de van der waltz que van a estar manteniendo una distancia en promedio entre los pares de átomos nunca están tan cerca sobre la pándose entonces en este cristal en particular nos quiere decir este clase score que hay cinco pares de átomos que están inusualmente cerca es decir se están solapando eso no está bien vamos a ver aquí en los modelos en el ejemplo de un cristal malo el clase score es de 85 tendríamos 85 pares de átomos que se están sobreponiendo unos con otros entonces el cristal no es muy bueno aquí vemos en el cristal que es bueno que tenemos solamente dos pares de átomos que se están sobre la pando entonces ustedes pueden decir entre menor sea la cantidad de pares de átomos que están inusualmente cerca pues mejor es el cristal y eso ustedes lo pueden justificar a la hora de explicarlo en una tesis a la hora de responder a tu jurado y demás vamos con el siguiente este es un poco complejo los outliers de ramakandran de entrada un outlier es algo que sale de las condiciones normales de las condiciones estándar la distribución normal un outlier es algo fuera de la distribución normal algo que sale demasiado por ejemplo el clase score aquí teníamos átomos que estaban inusualmente cerca siempre hay una distancia donde se pueden acercar o un poco pero un outlier ahí sería que estén o muy 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 cerca ya estaría dices eso ya es un outlier porque eso no puede ser por ejemplo igual si no les queda muy claro si tenemos una estatura promedio no sé en la población donde sea 170 muchos son 170 algunos llegan al 180 algunos son de 160 pero alguien que mide 220 2 metros 20 ese es un outlier porque está fuera de los rangos normales está muy fuera de los rangos normales ese es un outlier bueno ahora los ramakandran outliers hacen referencia a dos ángulos no sé qué tan familiarizados estén con la estructura pero aquí tenemos una cadena de aminoácidos tenemos un c terminal y un n terminal y en cada uno de estos se están formando enlaces peptídicos aquí vemos este enlace peptídico donde está uniendo un aminoácido con otro aminoácido y estos que están aquí afuera son grupos r un sustituyente que puede ser diferente en cada más más bien que es diferente en cada uno de los 20 aminoácidos estándar e incluso de los no estándar pues es realmente lo que varía este grupo r en ese enlace peptídico se va a formar un ángulo y es a lo que llaman un ángulo diedro aquí tenemos otro enlace covalente donde está este carboxilo con este amino formando un enlace peptídico y aquí también tenemos una formación de un diedro ahora esto se va a estar moviendo porque las porciones están vibrando no están estáticas nosotros las colocamos así como representación pero siempre están en movimiento de tal forma que se van a formar dos ángulos entre dos enlaces peptídicos uno llamado si y uno llamado fi estos tienen un tamaño estándar digámoslo así un intervalo en el que se están moviendo constantemente podemos ver cómo se mueven ahí y están rotando y entonces lo que hace la gráfica de ramacandran es hacer una correlación entre el ángulo si y el ángulo fi y entonces nos da cuáles son los que tienen los ángulos estándar o normales y los que están como outliers que están o demasiado torcidos o demasiado alejados es decir que no tienen una conformación adecuada esa es una manera de validar nuestra proteína y la gráfica de ramacandran es muy utilizada también si ustedes van a hacer el modelado que no encontraron su cristal en el pdb y lo van a modelar la gráfica de ramacandran les va a permitir hacer una validación insisto sobre todo cuando tienen que presentar esos resultados ante un comité de una revista ante un comité de que sabe de bioinformática les va a preguntar cuál es la validación de tu modelo aquí vemos cómo la gráfica de ramacandran va a ser una correlación entre el ángulo fi y el ángulo si y van a estar relacionando cada uno de los enlaces en cada uno de los diedros que se están formando se van a estar colocando ahí que tenemos más cercana o lo que es una gráfica de ramacandran que yo creo que analizaremos después cuando hagamos sobre todo el modelado de una proteína ap inicio que no tenemos la proteína que no se conoce que quiero trabajar yo con un ácaro y no conozco nada de eso pero tengo la secuencia de aminoácidos entonces yo hago el modelo de mi proteína y yo lo valido con esta gráfica de ramacandran y vamos aquí que tenemos una correlación bueno una relación pero entre los ángulos si y los ángulos fi entre 0 y 180 sí y mayor a entonces tenemos una distribución normal y una no normal no hablaremos más de eso porque lo que queremos realmente es tener el significado de lo que es esta barra nada más entonces los ramacandran outliers simplemente son ángulos que están inusualmente torcidos o que tienen una relación fi y si inusual y será realmente un porcentaje será el porcentaje de ramacandran outliers respecto al total de residuos es decir cuántos no no es necesariamente así pero así lo podemos traducir cuántos están no bien torcidos respecto al total cuántos no tienen un ángulo correcto un ángulo estándar pueden tener un ángulo no estándar por ejemplo en el sitio de unión durante ciertas fases pero no en toda la proteína de nuevo aquí vamos al ejemplo tenemos que uno malo tendría alrededor de 14.5% mayor al 10% ya es dudoso entonces un 14.5% sería un cristal que tiene pues bastantes torsiones hay dudosas que son inusuales entonces la resolución probablemente no fue buena de la proteína en cambio un cristal con un ramacandran outliers tendríamos más o menos en este ejemplo un 0 pero podremos tener un 4 o 5% de estos ramacandran outliers el siguiente parámetro es los sidechain outliers que son los outliers de cadenas laterales es más o menos lo mismo que vimos hace un momento de que los ángulos que se están formando en la cadena principal en los enlaces peptídicos tienen una un tamaño estándar aquí igual pero ahora son las cadenas laterales y estos outliers de cadena lateral también están representados cuando se considera que el valor es atípico si el conjunto de ángulos de torsión de un aminoácido no es similar a una combinación preferida de ese aminoácido en particular es decir todo esto ya está establecido entonces se considera un outlier y este es un porcentaje de aminoácidos que no tienen en la cadena lateral en ángulo normal digámoslo así respecto al total de aminoácidos por eso es un porcentaje la cantidad de aminoácidos que no tienen el valor típico respecto al total por eso nos da un porcentaje aquí tenemos un punto 5 es un buen cristal en este caso vamos a los ejemplos donde no teníamos buenos aquí tenemos el cristal que no es muy bueno aquí tenemos los outliers representan los outliers de cadena lateral un 27.2% es un valor altísimo entonces por eso está de este lado en la parte roja y aquí nuestro cristal de ejemplo tenemos que sólo un 1.3% tienen un ángulo atípico en la cadena lateral entonces este sería un buen cristal y lo sería un cristal no tan bueno si todo esto es ángulos recuerden rotando en la cadena de aminoácidos que les colocaba por último tenemos el valor de rs rz este rz es real space air value que es el espacio real del valor de r y la z bueno es representa una normalización una normalización de esos valores de los que antes les platicaba y va a ser una medida en la calidad de ajuste entre un residuo y los datos del espacio real entonces esos datos ya también están establecidos son un poco más complejos que sólo un ángulo como lo anterior pero nos resume perfectamente la calidad del cristal entonces de igual forma que los anteriores se representen porcentaje la cantidad de residuos que están en los valores típicos o estándar respecto a el total de residuos de la proteína aquí tenemos un 2.8% en nuestro ejemplo vamos a los buenos y malos aquí tenemos el ejemplo no muy bueno tenemos un 1.2% este está no lejos realmente este es el único parámetro que destaca en este cristal y en el bueno tendremos 1.3% entonces no tenemos ahí un ejemplo como tal pero bueno un último dato a tener en cuenta de este esquema es que representa esta barra negra y esta barra blanca seguramente ya notaron que hay dos barras y es que esto está en relación a todas las estructuras que hay en el pdb entonces aquí está en color de la barrita negra el percentil relativo a todas las estructuras de difracción de rayos x obtenidas y de color blanco está el percentil relativo a todas las estructuras que han sido obtenidas por difracción de rayos x ojo y que tienen una resolución similar realmente la resolución es el primer foco que les va a dar ahí si es un buen o un mal cristal pero no necesariamente lo es todo aquí tienen ustedes todos los argumentos para decir que su cristal que ustedes tomaron es bueno o no es tan bueno vamos a continuar abajo de esto tenemos todas las métricas algunas explicaciones y esta es la parte importante nos está dando cuántas moléculas hay la cadena el tamaño y aquí nos está diciendo en la cadena a qué altura tenemos el problema por ejemplo aquí sobre todo tenemos en las partes terminales en el c terminal y el n terminal ahí están los problemas entonces si mi sitio de interés para hacer el docking para hacer el cusar para hacer la predicción está en estas regiones pues seguramente tendré que hacer un modelado extra hacer una validación extra pero si está en el sitio de unión pues probablemente esté bien claro si no está afuera probablemente esté bien entonces esto es lo que podemos tener en cuenta en muchos casos viene más de una cadena y ustedes pueden comparar por ejemplo vamos a ver alguna que tenga una doble cadena por ejemplo aquí tenemos una que tiene una doble cadena que tiene una cadena a una cadena b vienen como proteínas espejo y entonces nosotros a la hora de estar en quimera y decir con cuál me quedo pues aquí podemos seleccionar basándonos en esto la calidad de cada una de las cadenas esto se vería de la siguiente manera aquí así lo obtendré así lo veríamos en quimera veríamos una cadena a y una cadena b si nos vamos aquí a select cadena a cadena b y son proteínas espejo es la misma y si mi proteína no actúa como dímero entonces puedo borrar una libremente eso ustedes lo deben saber de su proteína como sé cuál borrar pues podemos irnos a nuestra cadena a nuestra cadena y entonces comparar la mejor cadena en este caso sería la cadena a así que puedo borrar libremente la cadena b y solamente trabajar con la cadena a con una justificación correcta y tenemos un montón de datos más en los ligandos pero esto lo veremos en la parte de la preparación de ligando porque es algo diferente y aquí nos da todos los demás datos pero esto ya es meternos un poco más a fondo ustedes simplemente quieren hacer un sondeo rápido entonces nos vamos aquí a este cuadrito y listo con eso tenemos suficiente si ustedes necesitan justificarlo pues ya se van aquí a leer toda esta información ya tienen ahí algunos datos ahora qué pasa si mi modelo no es tan bueno bueno o si mi modelo le hice algunos cambios y listo validarlo vamos a ver un ejemplo nos vamos a ir a esta página que es mall property para hacer la validación esta página es muy completa es de acceso libre es muy rápida es una validación muy rápida que ustedes pueden meter para su tesis para su artículo entonces si nos vamos aquí en seleccionar un archivo ustedes pueden agregar su proteína y lo van a validar vamos a ver el ejemplo que estábamos viendo de la acetilcolinesterasa y aquí tenemos ambas proteínas nos vamos a quedar sólo con la cadena a como habíamos dicho y la vamos a limpiar todo esto ya lo hicimos en algún momento en otro tutorial sobre quimera así que si tienen dudas vayan ese tutorial ya tenemos sólo la proteína vamos a guardar la proteína así como un pdb y le vamos a poner que es la proteína sola yo ya la tenía porque ya había hecho este experimento antes entonces así aquí nosotros nos vamos a seleccionar sólo la proteína sola y nosotros le damos aquí ya seleccionamos el archivo le damos a upload y esperamos aquí está cargando nuestra página ya nos convirtió nuestra proteína que le vamos a dar continuar ya cargó ahí y aquí nos va a permitir hacer un montón de cosas con nuestra proteína en este caso no vamos a hablar de esta página tal vez después hagamos un tutorial sobre esta porque está muy completa vamos a simplemente ir a analizar esta geometría nos da un montón de opciones nos interesa la de ramacandran no vamos a detenernos de momento les digo que está bastante interesante les recomiendo que la exploren si se están dedicando a esto que la exploren ampliamente vean todas las herramientas que tiene y bueno voy a cortar esto para que no se tarde demasiado ya tenemos el resultado y aquí nos va a estar dando los rotámeros y además nos está diciendo el valor de lo que sería correcto así que ya con esto ustedes pueden saber si su modelo está bien o no está tan bien los rotámeros favorables los ramacandran outlayer los ramacandran favorables y nos da el score aquí ellos dicen que los ramacandran outlayer si es menor que 0.05 pues sería lo ideal y aquí tenemos de 0.19 entonces no está tan bueno por si no lo ponen color amarillito y el color rojo sería pues cuando no esté muy bien color verde sería cuando esté bien entonces eso nos está hablando de la validación de nuestro modelo previo a hacer el docking hacer la dinámica hacer el estudio que nosotros querramos hacer esto es importante comenzar a hacer desde el inicio porque después de haber hecho un montón de trabajo de haber analizado un montón de sesiones un montón de muestras un montón de ligandos diferentes a la hora de querer publicar tu trabajo te piden la validación de tu proteína y entonces viene viene a que tu modelo tal vez no sea el adecuado entonces ahí todo tu trabajo habría ido pues para nada si ustedes hacen ahí una predicción de usar con unos 72 mil ligandos con unos 100 mil ligandos con un millón de ligandos y al final resulta que su modelo no es bueno pues no va a servir para nada entonces ahora qué hacemos si nuestro modelo no es tan bueno hay varias formas de mejorar dependiendo de por ejemplo aquí tenemos lo de los rotámeros eran ángulos recuerdan ángulos de la cadena principal la relación fisi aquí tenemos ángulos malos entonces podemos irnos nosotros aquí en quimera nos vamos a tools vamos a structure editing y nos vamos a minimize structure es minimizar la estructura es decir va a ser una pequeña dinámica muy pequeña realmente donde va a tratar de relajar esa molécula donde va a tratar de que esa conformación que tiene sea la más adecuada que los ángulos estén correctamente posicionados que los átomos no estén demasiado cerca y entonces eso va a mejorar el score de nuestra proteína aquí nos dice el número de pasos si queremos dejar átomos fijados las veces que queremos nosotros dar un intercambio un gradiente conjugado ya está todo esto está prediseñado podemos verlo más a fondo después vamos a darle solamente 100 bueno vamos a darle 1000 pasos ojo ahora cuando nosotros le damos minimizar nos va a arrojar que requerimos agregarle los hidrógenos porque eso va a permitir que se equilibre perfectamente entonces le damos agregar esos hidrógenos y en la parte de abajo esto ya lo había comentado antes aquí ustedes dependerá del pH en el que vayan a trabajar su proteína para el estado de protonación de la histidina del aspartato de la lisina donde lo vamos a dejar así de momento ya ustedes lo investigarán le damos ok y además nos vamos a asignar cargas de nuevo aquí vamos a ir por esta que es la que se le va a asignar dependiendo de una base de datos que ya se conoce la carga de cada uno de los residuos dependiendo su estado de protonación ya simplemente se le agrega sin calcular nada la agregamos y entonces aquí ya está trabajando y simplemente esperamos cortar esto bueno aquí ya terminó aquí la vamos a guardar como pdb la vamos a agregar como la proteína minimizada ojo aparte de la que ya habían guardado hace tiempo que ya estaba limpia yo ya la tenía guardada ya había hecho este experimento entonces la vamos a ir a subir al otro factor y vamos a obtener algo como esto comparación como esto aquí podemos ver los resultados de ambas proteínas esta de la izquierda es previa que hiciéramos la minimización en quimera y esta es posterior a la minimización en quimera entonces vemos que se ha arreglado ligeramente los en el caso de los rotámaros que tenemos de color amarillo ahora está en color verde el porcentaje disminuyó a cero es decir se relajó la proteína en el caso de los rotámaros favorables pues no aumentó al contrario disminuyó un poco pero pues bueno sería cuestión de ver alguna otra herramienta los ramacandran outliers aquí teníamos uno aquí disminuyó a cero así que favoreció los favorables se mantuvieron y así podemos ver cada una de las parámetros sobre todo en este caso miren los ángulos disminuyó a cero entonces es muy importante este tipo de análisis si ustedes ven que no mejora su proteína entonces pueden ir a hacer más tiempo de minimización de la proteína nosotros pusimos ahí mil pasos que realmente es muy poco ustedes pueden hacer algunos 10 mil dejarlo ahí todo el día regresar al día siguiente y ver si ha mejorado o bien meterse a alguna herramienta de dinámica molecular como gromax y correr algunos nanosegundos unos entre 10 y 50 nanosegundos es lo recomendable hay quien pone 100 nanosegundos les digo varía de cada proteína como todo en biología pues varía bueno aquí también pueden ver variación porque no le he puesto todas las herramientas pero esto es cuestión de ahí palomear lo que quiero que salga y lo que quiero que no con esto ustedes pueden hacer la validación de ese cristal si ustedes hacen el modelado por itacer porque no se conoce su proteína entonces también les recomiendo que hagan esta validación pero ahí hay otras validaciones más que de las que les hablaré después cuando hagamos algunos modelados igual si tienen alguna duda sobre cómo se utiliza quimera vayan al vídeo de quimera ya tenemos ahí un tutorial disponible para para quimera desde su instalación y los primeros pasos en resumen cómo seleccionar el mejor cristal del pdb primero que hay que poner atención es la resolución una vez con la resolución le damos al que nos interese y entonces vemos aquí si está de color azul es un poco mejor si está de color rojo está un poco más malo y dependiendo puede que haya parámetros buenos parámetros no tan buenos por ejemplo en este caso el clash score es malo pero el resto de los parámetros es bueno entonces ustedes ahí podrán seleccionar su pdb que les interesa eso es todo por el vídeo de hoy para seleccionar el mejor cristal del pdb ojo esto no es toda la validación que podríamos hacer para un artículo pero sí que nos da bastante para iniciar para empezar un trabajo bien y que después no nos dé tantos problemas a la hora de querer publicar o validar nuestros resultados y que nos soliciten las características de la proteína les dejo algunos otros vídeos en la descripción sobre herramientas que hemos utilizado para bioinformática sobre todo el análisis estructural si tienen dudas déjenlo en los comentarios también les dejo mis redes sociales en la descripción para que puedan contactarme actualmente estoy en el simestap y podría apoyarlos con sus proyectos de alguna forma si tienen alguna duda si tienen algún comentario pues podríamos ayudarles a sacar ese trabajo importante bueno pues un saludo cuídense mucho hasta luego